Dios malo, que ritmo veo esto. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? No, Ceres. Cajea, como me quema Ceres. Ella me regala cosi de toda esta frita conmigo. Frita, 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 hermano. Ceres, no te metas ahí que Cajea es lo que está para encolotar. No, Ceres, que más. ¡Ale, dale, dale! ¡Ale, dale, dale! ¡Oe, oh! ¡Oe, oh! ¡Ey! Tú lo conoces yo. ¡Ay, mami! ¡Dale a tu novietito! ¡Ay, que él es un paquete! ¡No sé si me explico! ¡Que no deje nadar! ¡No sé que él está flojito! ¡Dale un gacahuete! ¡Que le gusta ser ese tipo! ¡Mami, yo sé que tú, tú quieres verme! Tú estás pa' rejarme y pa' comerme. Tú estás pa' rejarme y pa' comerme. Yo sé que tú haces todo lo posible por apuntar tenerme. Tú estás pa' rejarme y pa' comerme. Tú estás pa' rejarme y pa' comerme. Ay, ponte un paré, mami, que yo tío tengo que alejarme. Tú lo que quieres involucrarme. Tú lo que quieres involucrarme. Yo te digo a ti que no, pero tú no para de llamarme. Tú lo que quieres involucrarme. Tú lo que quieres involucrarme. En vez de que yo no entiendo, yo no me explico. No, tú no, yo no quiero un poquito. Tú me quieres rejar con chucherías. Porque tú quieres verte en mi pito. Sabemos que tú no llevas una lancha. Sabemos que tú no llevas un vestido. Sabemos que ese tipo es una cancha, una cancha. Que tú le quites y yo te quito. Mami, yo sé que tú, tú quieres verme. Tú estás pa' rejarme y pa' comerme. Tú estás pa' rejarme y pa' comerme. Yo sé que tú haces todo lo posible por acuñatererme. Tú estás pa' rejarme y pa' comerme. Tú estás pa' rejarme y pa' comerme. Ay mami, dale a tu novietito, es que él es un paquete, no se si me explico. Que no deje enanar, yo se que él está flojito, que él es un alcahuete, que le gusta hacerse tipo. Mira, mira, mucho pensar que yo no podía, está de tranquilo, está de tranqui. No eres un dominicano, pero ahora mira, todo es human. Tanto, 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 mucho tanto, 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 tanto. Porra, tú me tenés tu obra, mira como te respiro. Con tu pares mami, que tío tengo que alejarme. Tú lo que quieres involucrarme, tú lo que quieres involucrarme. Yo te digo a ti que no, pero tú no para de llamarme. Tú lo que quieres involucrarme, tú lo que quieres involucrarme. Y no, no voy a caer en tu trampa, y no, no voy a caer en tu trampa. ¡Alui! Porra, Mauro, etapa. Ay, ponte un pares mami, que tío tengo que alejarme. Tú lo que quieres involucrarme, tú lo que quieres involucrarme. Yo te digo a ti que no, pero tú no para de llamarme. Tú lo que quieres involucrarme. Tú lo que quieres involucrarme. Oye, mira, mira. ¡Ah! ¿Qué sabes yo? El Milan, el Carly. Oye, vamos a decirle, vamos a decirle, vamos a explicarle. Oye, Wanted Music. Oye, el bandolero. ¡Ah! No te metas, no te metas. Lo digo porque te quiero. No. No, no. No te metas.